Dale, pa' quien toca con gusto La causa de su abandono, yo no la sé todavía La causa de su abandono Si tú la ves algún día Dile que yo la perdono Y vuelva a la vez La mía ¡Ale! ¡Ay, cuando menos Esperaba nos encontramos los dos Cuando menos lo esperaba Tan cerca de mí pasó Que al fijarme Yo en su cara vi que cambió de color Oh, 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 oh ¡Vaya Martínez! ¡Olé! ¡Vamos mis buenos amigos, bonitos ruedas! ¡Vamos mis buenos amigos! Los dos llegaron a odiarse, según la gente decía Que llegaron hasta odiarse Pero se encontraron un día Y cuando hicieron la paz Y con más fuerza se quería De tu capricho pendiente Tú sabes que siempre he estado De tu capricho pendiente Pero con pena he notado Que estoy en lengua De la gente y eso ya sea del Vida ¡Vaya Martínez! ¡Vamos a tocar con arte! ¡Vale! ¡Vamos a tocar con arte! Yo quiero odiarte y no puedo Tanto me hace sufrir Que quiero odiarte y no puedo Estás tan dentro de mí Que vivo con el recuerdo Y no puedo pasar sin ti Martínez Martínez, eso es Procura pensarlo bien Procura pensarlo bien Que si sabe de esta casa No intenté nunca Por bebé Por bebé Por bebé Yo nunca quise creer Lo que de ti me decían Ay, yo nunca quise creer Tan ciego tú me tenías Que yo he tomado Que yo he tomado A ver si este no la he tomado de tu parte y si quieres vivir a mi vera ya cuentas debió darte que obra a veces de manera que es imposible aguantarte a mi vera Señor el odio lo que respira tu cuerpo por toda parte ahora trata de vengarte diciendo de mi mentira tonto aquel que quiere cuciada darte Se te oye Oye, quien sabe tocar con arte Nunca viviremos a gusto Con tu genio y tu manera Nunca viviremos a gusto Como sé que no eres buena Mujer, sintiéndolo mucho Yo no te quiero A mi vera Mujer, sintiéndolo mucho Si algún día Tú la ves Procura de aconsejarla Si algún día tú la ves Dile que no ocurrirá Porque tengo su creme Medio dentro De la Mujer, sintiéndolo mucho Mujer, sintiéndolo mucho Mujer, sintiéndolo mucho Mujer, sintiéndolo mucho Contándote yo Mis penas Mujer, sintiéndolo mucho Mujer, sintiéndolo mucho Te ves enferma y despreciar Porque el lujo te cegó Te ves enferma y despreciar El hombre que te compró Te tuvo que abandonar Cuando de ti se hartó Cuando de ti se hartó ¡Vale! Ay Dios mío, si lloviera Con fe un labrador pedía ¡Ay Dios mío, si lloviera! Y era lo mismo un ciego decía A cada uno a su manera Pide a Dios lo que quería ¡Ay Dios mío, si lloviera! 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 Una jardinería hermosa Una jardinera hermosa Cuidaba Las flores más olorosas La azucena y el jarmín Nardo, claude y rosa ¡Gracias! ¡Gracias!